Ciclo de funciones que completa entradas, un periodo de buscar circuito lingüístico, la acústica, la clásica, demuestra la música, expresión al civismo. No se respeta, todo avanza en códigos, la verma no coincide, las miradas tiendas, intervalos internos colisionados por la mala señal de nuestras antenas. No, espiritual seal, necesario intro, I say, un bow again. Espiritual seal, no da para que ellos, se respiro por ellos, mi mente se procifica entre ellos que invito con furia, de creer más, sin fallos, es que siempre van a haber embrollos y para ellos. Espiritual seal, música hay para todos. Espiritual seal, es bleh, es bleh, visible of your best. Realidades en conjunto, junto a ti Leo, espejimos que no creo Leo y escudriño. Espiritual seal, y no se como pudiste. Stop. Y no se como pudiste exponer, tu mirada me elegiste, me quedé mudo junto a mis faltas, dudo junto a las circunstancias, no lo puedo creer, que un ser supremo ponga a mi su poder. El en mi puso su gracia por un derecho, se llama Jesús, Jesús me presento a plenitud. Espiritual seal, música hay para todos. Espiritual seal, música, ah, música, ah, música. Espiritual seal.